Yo creo que el primer impacto que podría haber potencial es que los inversionistas se pongan nerviosos y vean que hay un cambio desde el directorio. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que un inversionista se ponga nervioso? Estamos hablando de inversionistas que han comprado algún tipo de bonos. ¿Cómo funciona eso? Bonos internacionales. Bonos internacionales de Petro Perú. Así es. Y que se quiere ir. De acuerdo. ¿Y esto podría perder su valor en el exterior? Más que perder el valor, el bonista lo que podría hacer es decir, miren, yo puse mi dinero en este proyecto, yo quiero estar seguro de que voy a recibir mi inversión con el interés o con la rentabilidad esperada, pero yo invertí en una empresa que tiene que ser sostenible, que obviamente no haya politización. A través de un escueto correo electrónico, al menos 17 integrantes de la plana gerencial de la empresa estatal Petro Perú fueron informados que eran retirados de sus cargos luego de una sesión extraordinaria del directorio impuesto por el gobierno de Pedro Castillo. Según fuentes de Perú 21, el encargado de la notificación fue el nuevo gerente general, Alfredo Coronel Escobar, quien un día después de asumir el puesto informó de la decisión del directorio, precisando que la misma tenía efecto inmediato. Entre las 17 gerencias descabezadas se encuentran despachos claves como gestión de personas, administración y finanzas, gas natural, contratos y asuntos tributarios, gestión social, comercial, operaciones y la gerencia legal. Estos profesionales fueron contratados, previo proceso de selección con Headhunters de por medio, para medir sus capacidades y llevar a cabo los cambios profundos y la modernización que la empresa estatal necesitaba. Ahora todo vuelve a foja cero, nuevamente Petro Perú es copado por amigos y militantes del partido de gobierno. Beatriz Alba Hart, quien ejercía como gerente de gestión social, había presentado su carta de renuncia con efecto el 24 de octubre, por una adecuada transferencia del cargo. Pero la decisión del directorio llegó antes. En sumisiva, Alba señala que su decisión se debe a las acciones que se vienen adoptando desde el sector, sin formación o coordinación alguna con nosotros y que comprometen a Petro Perú. El cuestionado cambio llegó solo nueve días después de haberse renovado el directorio, el último 15 de septiembre, asumiendo como nuevo presidente Mario Contreras y Bárcena. El experto en hidrocarburos, Anthony Lau, cuestionó la decisión adoptada por el nuevo directorio en remarcar que Petro Perú es una empresa compleja y que se requieren profesionales altamente calificados y técnicos. Y si es que de la noche a la mañana cambia de gobierno y se cambia la gente que está dentro, lo único que vas a tener es una empresa miserable, que cada día va a ser peor. Para Lau, se deja la sensación de que lo que se buscaría es realizar un copamiento. Sí, entramos en comunicación a través de Zoom con Carlos Barrientos, actual, bueno, ahora ex gerente general de Petro Perú. Señor Barrientos, buenas noches. Bienvenido al programa. Buenas noches, Mávila. Muchas gracias por el espacio. Cuéntenos, por favor, qué es lo que ha ocurrido con estos funcionarios. ¿Qué ha pasado en Petro Perú? Bueno, esto en realidad es bastante extraño, Mávila. Nosotros desde el cambio de gobierno y con los nuevos ministros, como siempre lo hacemos, pedimos cita con los ministros a los cuales nosotros nos debemos, desde el ministro de Energía y Minas y el ministro de Economía y Finanzas, para, por supuesto, dar cuenta de lo que está pasando en la compañía. Bueno, desafortunadamente no recibimos respuesta de ninguno de los ministros para que el directorio pasado pueda darle, pues, este, información sobre la compañía. Y más bien lo que pasó fue que sacaron a todo el directorio, ¿no?, al presidente y a los otros cuatro directores de un momento a otro y ni siquiera hubo un cambio de información con el directorio entrante. Entonces, eso, una cosa muy extraña, pues, que una compañía tan importante como es Petro Perú, ¿no? Eso fue en un primer momento, lo cual, pues, no debe ser... ¿Eso quiere decir que cuando se cambia al directorio, por ejemplo, a usted, no se le comunica formalmente esa decisión? No, hubo una junta de accionistas un día miércoles, si no me equivoco, noche, y automáticamente cambiaron a todo el directorio y fueron informados vía telefónica por el secretario, pues, del directorio. A los días siguientes, yo creo que fue un miércoles, el día martes, hubo un directorio al cual no participé. Yo, como gente general, participo en todos los directorios. Sí. Y procedieron también... ¿Y no participó voluntariamente o por alguna razón? No, porque no me invitaron al directorio y también me retiraron la confianza en ese momento. Lo cual también fue extraño porque la única conversación que yo he tenido es con el nuevo presidente, con el cual tuvimos una conversación bastante larga, de una hora y media, y entendí, por lo que me manifestó el presidente actual, que había intención de seguir trabajando en la misma línea que veníamos trabajando. Sin embargo, hoy me doy con la sorpresa de que han retirado a 19 funcionarios de primera y segunda línea de la compañía. El gerente es que vienen, que han entrado además por concurso, profesionales de primera línea, que vienen de grandes empresas, ocupando cargos efectivos importantes y trascendentales para la compañía, que muchos de ellos ya estaban cuando yo llegué, muchos de ellos han sido contratados, por supuesto, durante el tiempo que yo estoy, he cumplido un poquito más de dos años en la compañía, liderando un proceso de transformación y de eficiencia en esta empresa, y de hecho, como parte de ese proceso, nosotros hemos despedido más de 85 personas por malos manejos en la compañía con viáticos, y esto ha sido confirmado por el Poder Judicial en primera y segunda instancia. Entonces, esto es muy complejo, Mávila, desde todo punto de vista. Una compañía del tamaño de Petro Perú y de la importancia de Petro Perú no puede ser manejada de esta manera y no puede tener este tipo de disrupciones, teniendo en cuenta, además, que esta compañía, el financiamiento que tiene para Talara viene de bonistas internacionales y de un préstamo del gobierno español. Está asociado a covenants financieros y, por supuesto, los bonistas pueden ponerse más que nerviosos al ver qué cosa está pasando en la compañía y qué cosa podría pasar, qué rumbo podría tener una compañía tan importante como Petro Perú. Esto podría ser hasta perjudicial para el gobierno, puesto que si los bonistas se ponen nerviosos y quieren recuperar su inversión, el Ministerio de Economía y Finanzas podría tener la necesidad de honrar esa deuda que Petro Perú tiene hoy día a través de estos bonistas. ¿Ninguno de los funcionarios con los que usted se ha comunicado le ha dado alguna razón por la cual hayan sido retirados de sus cargos? ¿Es decir, simplemente recibieron una notificación y punto? Básicamente, el día que me informan a mí, me cita el secretario del directorio con el presidente del directorio y básicamente... ¿Quién es el secretario del directorio, perdone? El señor Rubén Contreras, que es el secretario que tiene bastante tiempo en la compañía, y el nuevo presidente del directorio con el que yo había conversado inicialmente en la semana. ¿Que ahora es? El señor Mario Contreras, que es el nuevo presidente. Claro, es el Mario Contreras. Así es. Y el día de hoy, por correo electrónico, entiendo yo, le han informado a 19 funcionarios de segunda línea y de tercera línea que han sido también cesados de la compañía por retiro de confianza. Entonces, la verdad que esto es sorprendente. Esto no sucede ni en una compañía privada y menos en una compañía tan compleja como el presidente. ¿Y qué alternativa tienen estos funcionarios de plantear alguna queja? Supongo que hay algunas personas ahí con mucho tiempo dedicado a la empresa que han entrado, como usted dice, con concurso público. ¿Qué falta se podría haber cometido en contra de ellos? ¿Esto es un despido arbitrario? A ver, yo creo que la legalidad creo que no está en discusión. El directorio tiene toda la potestad de decidir... ¿Puede cambiar a estas personas, digamos? Por supuesto. O sea, por ese lado no hay discusión. Acá lo que hay que ver es realmente el manejo responsable de cualquier compañía. Esto no es un ministerio. Esto no es un sitio donde uno puede llegar y cambiar absolutamente a todos. De hecho, cuando yo llegué a la compañía como gerente general, me he quedado con muchos gerentes que estaban ya en la empresa. Entonces, se han hecho cambios, por supuesto, como debe ser. Pero pensando siempre en la sostenibilidad de la compañía. Los resultados nos han ido acompañando. Hemos hecho bastante buena gestión en esta empresa para cambiar y darle, pues, una mirada de manejo empresarial. Cosa que necesita esta compañía, pues, terminar de cerrar. Vamos a tener que honrar la deuda que tenemos en realidad tal área. Entonces, tenemos que manejar la compañía de manera eficiente. Entonces, estas disrupciones son finalmente las que ocasionan los problemas. Este problema que hace muy poco tiempo el contralor Nelson Jack sacó a la luz es justamente por estas disrupciones. Porque van cambiando cada vez que hay cambio de gobierno, cada vez que hay cambio de ministro, hay cambios en la organización y, por supuesto, para enterarse de lo que pasa en la compañía, no basta una semana ni dos semanas. Claro, eso sí es correcto. El retraso, por ejemplo, en el tema de la refinería tiene que ver mucho con esos cambios. Y en cómo se han ido solucionando los problemas de origen. Desde la idea, durante el gobierno del señor Humala, de construir esa refinería ahí. Es una historia larga y difícil de explicar. ¿Cuál va a ser la consecuencia en lo inmediato para Petro Perú? En lo inmediato. ¿Cuál es el problema que en este momento en el que ustedes estaban trabajando o el asunto que estaban atendiendo? Yo creo que el primer impacto que podría haber potencial es que los inversionistas se pongan nerviosos y vean que hay un cambio desde el directorio. ¿Y eso qué significa? ¿Qué significa que un inversionista se ponga nervioso? Estamos hablando de inversionistas que han comprado algún tipo de bonos. ¿Cómo funciona eso? Bonos internacionales. Bonos internacionales de Petro Perú. Así es. Y que se quiere ir para el financiamiento. De acuerdo. ¿Y esto podría perder su valor en el exterior? Más que perder el valor, el bonista lo que podría hacer es decir, miren, yo puse mi dinero en este proyecto. Yo quiero estar seguro de que voy a recibir mi inversión con el interés o con la rentabilidad esperada. Pero yo invertí en una empresa que tiene que ser sostenible, que obviamente no haya politización. Siempre las preguntas de los inversionistas van por el lado. Oye, que no haya control de precios, que sea una compañía que tenga manejo de gobierno corporativo. Entonces, el inversionista puede decir, bueno, por favor, devuélvanme mis 3.000 millones de dólares. ¿Y cuánto es lo que tienen estos bonistas? ¿Cuánto es la deuda? Bueno, aproximadamente los bonos internacionales están alrededor de 3.500 millones de dólares y tenemos también préstamos del gobierno español que están asociados a Covenant financiero por alrededor de 1.300 millones de dólares. Entonces, este manejo de la compañía tiene que ser muy responsable porque al final, si es que los bonistas se ponen nerviosos y quieren cobrarnos esa deuda adelantada, porque eso se tiene que pagar con tal ara, lo que va a tener que hacer el mes, va a tener que sacar de algún lado 17.000 millones de dólares. Muy bien, le agradezco que haya estado con nosotros esta noche y lamentamos la decisión porque no hay mayor explicación ni siquiera a la que podamos acceder para entender la actitud tomada. Muy amable, señor Barrientos. Gracias por atender esa llamada. Vamos a la pausa y regresamos. Irregular este cambio tan sustancial en donde mucho personal calificado quedó fuera. ¿Crees que el nuevo directorio asigne a personas competentes para estos cargos tan importantes? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. Tampoco olvides suscribirte, dejar tu me gusta y hacer clic en la campana de notificaciones. Hasta luego.